Bueno, hola gente, ¿cómo están? Espero que vean que estamos en un nuevo video cortito, que les quería decir un par de cosas. Vamos a poner mi canal porque me conoces como lo que dice Vegetta de Verlado, o sea, como que te concentras más viéndote a vos mismo. Les quería decir un par de cositas. Primero estuve probando Nonolive y me di cuenta que es una página que tiene sus ventajas y sus desventajas. Primero vamos a decir las ventajas. Es una página nueva por lo cual es un poco fácil, si le pones onda obviamente y esto y me das, y si te metes todos los días, es un poco fácil crecer. Otra otra ventaja que le veo son las insignias o el nivel, que te dan más bola, mientras más nivel tengo, así que mientras más esto y me das, mejor está bueno eso, está bueno. Pero tiene muchas desventajas. Una de las ventajas que yo digo que tiene es que el tema este de que sea nuevo tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque en una parte, creo que arriba a la izquierda, que dice los juegos que podés jugar, o sea, que los juegos que son famosos en ese momento, y después hay otra sección que dice todos los juegos. Hubo otros juegos, creo que decía, creo que no, creo que decía otros juegos. Si dice otros juegos, no pongas los mismos juegos, o sea, por ejemplo, dice League of Legends, Paladins, Dead by Daylight, Rocket League, ¿no? Y después dice otros juegos. En otros juegos no me pongas más que League of Legends, Dead by Daylight, y ahí no sé si es porque las personas que trae primero puso otro juego, me voy a buscar League of Legends, Dead by Daylight, por ejemplo, o la página si pone todos los juegos, lo cual no me parece una otra re estupide, porque le voy a buscar otros juegos, no los juegos que ya están, pero bueno. Después otra cosa que me pareció raro, me parece raro, pero depende de cada uno como lo mire, es que cuando empiezas, tenés 20, 30, 40, hasta 100 viewers, supuestamente, y hay algo raro porque te dice abajo, en el chat, dicen que tal chabón se ha unido, o sea, QC Games se ha unido a la sala, taquita melosa se ha unido a la sala, sí, y los 20 viewers, no, o los 50 o los 100, o sea, de las casi dos horas que tuve ayer, me doy cuenta de que se habían enterado en realidad 6, 7, 8, 10 con una tranquilidad, de las 100 personas, por lo cual, sabemos que nos damos cuenta que es falso, porque nos damos cuenta que, o sea, para que pensamos que sirve esto, sirve para dos cosas, uno, o, vos no vas a enterar normalmente las personas a un directo donde no hay nadie, si vos ves a Coscu, una forma de decir que tenemos, digo Coscu por, es una forma de decir, un ejemplo, si vemos a Coscu que tiene 5.000 viewers, contra un chabón que tiene 10, ¿cuál va a enterar? al Coscu, o al 10, sé que hay alguna persona que va a enterar el 10, pero, es muy poca, casi nula, por eso le ponen, viewers falsos, para que crezcas más rápido, otra desventaja que le encontré, es que, depende de la persona, mira, a mi me he hecho con voz sincero, pero depende de la persona, les digo que, más que desventaja, puede ser desventaja para algunos, tienes que bajarte de aplicación, tienes que poner, hacer un par de quilombos, para copiar un código, para copiar un url, y poner el OBS para streamear, tienes que encanear, la página de si no funciona, del celular, después del celular te dice que la página, o sea, la página de la internet, de PC, no funciona, y, o sea, si vas a hacer algo, va a hacer que algo sea obligatorio, tratar de que funcione bien, viste, o sea, mínimo, también como van a hacer la página, que recién empieza, si enteran streamers grandes, se va a caer la mierda para la página, literalmente, se va a ir a la chota, como pasó con el Coscu, así que, si empezar no tienes problemas, pero si ya tienes un público, y lo mandas allá, vale, tiene un gran problemita, pero bueno, esos son mis desventajas y ventajas que veo, de la página, no me gusta mucho, que digamos, yo prefiero utilizar otra página, prefiero utilizar Facebook, o prefiero utilizar Twitch, está bien, Twitter iba así, Twitch o YouTube, pero bueno, tal vez, seguramente en un futuro cambie, estaba iniciando, demente, yo no es que no se las recomiendo, se las recomiendo, si se las recomiendo, si les gusta, quieren probar, prueben, yo probé, y a mí, no me gustó, por lo menos a mí, no me gustó, así que, hacen cada uno lo que quiere, o sea, si quieren, van, y perfecto, ya no digo que sea mala, digo las desventajas y ventajas que tienen, que tiene, cada uno, dependiendo de la desventaja o ventaja, que tenga la página, va a ver si le gusta o no, o sea, yo nomás digo lo que yo vi, segundo, hay una página espectacular, llamada Hostinger, que si vos querés hacer, tu página web, y yo de Argentina, digo Argentina, porque en cualquier parte del mundo, pero, tiene una parte específica de Argentina, la verdad que, te lo recomiendo un montón, ¿por qué? porque tenés, soporte, todo el puto tiempo, te responden rápido, tiene precios baratos, o sea, por eso digo, precios de Argentina, no te dicen 6 dólares, o sea, que depende del dólar, te rompe el culo, o este, o no, es barato, y si aprovechas, en navidad, o año nuevo, como yo aproveché, y seguramente, debe tener más ofertas en otros momentos, van a ver, no sé si todavía tienen, vas a poder aprovechar mucho, y vas a poder aprovechar el precio, y te va a servir bastante, yo sé que, era mejor, comprar todo en una página, hasta que, estuve hablando con el hosting, me explicaron un poco las cosas, de qué funciona y qué no, y me explicaron un poco, de manera fácil, y que yo pueda entender, las cosas, los beneficios que tiene, de usar tal página, o tal otra, o dividirse, por eso te digo, que prefiero hosting, aparte de ello, tiene Wordpress, que es muy, muy bueno, para, muy, como sería, muy completo, diría yo, tienen lo de certificado de seguridad, que, ellos te lo instalan, si no sabés, te lo instalan ellos, o sea, es una pelotudez, nomás tienes que poner, continuar, elegir la página, continuar, listo y tal, no es nada, no es nada difícil, es una boludez, y bueno, más que nada es eso, y la verdad que lo recomiendo mucho, medicina, yo no estaría de hoy, si por ejemplo, se cae Wordpress, les pregunto, y si no, si tenemos, tenemos un problema, porque Estados Unidos, Wordpress se cayó, pero, X tiempo se va a volver, y yo, ah, bueno, muchísimas veces, te responden a los segundos, o sea, menos 5 minutos, te responde, ahí alguien te responde, y si no entiende, esa persona, te lo pasa a un administrador, o sea, a alguien más que sepa más, que tenga más información, y es espectacular, es muy completa, pero bueno, otra cosa que quería decirles, es que, hay una página, que es una verga, y lo voy a decir, me chupo modo que sea publicado o no, pero voy a decirlo para que la gente sepa, llamar a GoDaddy, GoDaddy, he visto, páginas, ya te digo más fácil, Blogger, gratis, funciona mejor que esa verga, de GoDaddy, es una página de mierda, que, el certificado no funciona, que tenés que llamar entre 3 a 4 veces, para llamar, no chat, sino llamar, llamar entre 3 a 4 veces, porque te cortan, los hijos de re mil putas, y esperar 10 minutos más o menos para que te atiendan, tienen 24 o 7 cuando te cortan, así que no sé cuándo será 24 o 7, y, ah, por cierto, no me pagan nada por tiro, así que, y si me pagaran, no hablaría de GoDaddy, así que, ya te das cuenta, yo nomás recomiendo, yo nomás recomiendo las páginas que son buenas, me gustan, o sea, si vos me das un buen teatro, yo te lo, yo apoyo ese teatro bueno, yo apoyo esa buena onda, y, doy un poco de publicidad sobre el tema, y, lo más chistoso es que, yo me he equivocado, porque yo pensé que si yo eliminaba el dominio de GoDaddy, podía comprar los hostingers, porque había un problema, una incompatibilidad que no andaba, aparte que está más caro que la mierda GoDaddy, porque yo quería comprar hostinger, porque era más barato, pero no, normalmente, lo que no sabía yo, era que si vos eliminas el dominio, se lo quedan por 5 días, o más aproximadamente, depende de la página obviamente, me explicó Hostinger, y, lo eliminé, como un pelotudo, y, me llevo un mail, diciéndome que si lo había eliminado por error, que llamara, llamé todo, me atendió una persona, la cual me dijo, para recuperarlo, ojo, el mail decía, para recuperarlo, yo soy eliminado por error, y si quieres recuperarlo, por favor llama, vamos a ir a recuperar, no te, no, no, no te referís, a que vas a pagar, 50 putos dólares, 50 dólares, chabón, te compré el dominio, en GoDaddy, por menos que esa mierda, 50 dólares, toco, estoy en Argentina, como mierda, que para, para que pones Argentina, si me vas a comer en dólares, 50 dólares, para de 1 a 5 años, tener el dominio, y, o si no, 75 dólares, para de 5 a 7 años, chabón, me he chupado, si te estoy diciendo, que quiero recuperar el dominio, es para irme de esa página de mierda, no para quedarme, me quiero, lo quiero transferir, así que me hinché los huevos, y en vez de QC Games, ahora se va a llamar, QC Games oficial, que está abajo en la descripción, cambié el nombre, compré uno nuevo, que te hicimos tan barato, y por eso digo que, GoDaddy, que se vaya a la mierda, sigo sincero, porque es una paronga, medio apaga la tienda, te mienten diciendo que lo podés recuperar, si, lo podés recuperar, pero garrapando 10 veces, algo, que ni siquiera saqué el cálculo, pero no, o sea, sigo sincero, de tan enojado que estaba, esperando que me atendiesen, y tan enojado que estaba, de que me hayan dicho que hay 50 dólares, no me fijé cuando salía, sigo sincero, pero bueno, qué se le va a hacer, ah, otra cosita, el certificado, GoDaddy, lo tenés que actualizar por año, en costinger es una vez, y nunca más, creo que garpara una vez, y que me salga 200 pesos más, a estar garpando, en vecinas 200 pesos por mes, no recuerdo cuántas veces salía por ahí, en vecinas 200 pesos por mes, por año, nada, así que, hostinger, lo dejo también abajo en la descripción, no me están ganando ni nada, así que nada, y por último, les quiero avisar que, estuve pensando un poco, estuve pensando qué vamos a hacer, qué se podía hacer, en realidad, y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer directos en Facebook, ¿por qué en Facebook?, porque estamos en un momento de que yo necesito plata, primero, pero yo necesito plata, el segundo es que, es por varios motivos, primero, necesito plata, y si tengo la posibilidad, o sea, estoy monetizando con YouTube, ¿no?, y quiero ver si puedo monetizar la página también, y si tengo la oportunidad de monetizar también con Facebook, aunque sean 2 pesos, no me importa, porque son 2 pesos, constantemente, Facebook si avisa, tengo otras cosas, como por ejemplo, que cuando alguien comparte, puedo poner la notificación, tengo que arreglar varias cosas, porque, por ejemplo, la meta de, no sé cuántos likes que puse, no me carga, me queda como cargando, o sea, me queda como para conectarse, pero bueno, yo lo voy a arreglar, a ver si puedo encontrar, ni que lo me diga, pero, o si lo puedo arreglar solo, pero, eso, voy a hacer todos los días, menos domingos, de lunes a sábado, a las 10 pm de Argentina, voy a hacer directito, o 22 horas, voy a hacer directito, eh, de los juegos, pasándomelos, completándolos a 100%, y los voy a resubir, eh, en partes, o sea, en partes, en capítulos, en YouTube, en YouTube no me va a gastar videos, o sea, todos los días, así que van a tener, todos los días, videos, y todos los días, menos domingos, directito, así que estamos, completos a cagar, seguramente, los videos van a estar editados, en caso de que yo tenga que cortar, por ejemplo, si yo estoy, yo estoy jugando, salud, yo estoy jugando, eh, a, supongamos, a, que jugué a, y como lo llamo también, gris, si yo juego gris, y, hay una parte que me quedo colgado, y estoy por media hora, más o menos, caminando un lado para otro, eso no lo voy a poner en el video, voy a cortar esa parte, y voy a seguir con la otra, así que bueno, eh, abajo está el Facebook, que es la página oficial de QC Games, eh, así que nada, eso lo quería avisar, así que voy a estar en Facebook, que lo estoy viendo, no en YouTube, porque YouTube, como que no avisa, y Facebook si avisa, eh, la parte de notificaciones, si notifica, y está bueno eso, eh, así que bueno, eh, me gustaría un montón, y me ayudaría un montón que ustedes apoyen, eh, la, la página de Facebook, eh, así puedo monetizar, y me ayudaría un montón a mejorar el contenido, ya sea con pantalla verde, ya sea con, un mejor, una mejor placa de video, así puedo estimular juegos distintos, una mejor cámara, iluminación, etcétera, así que nada gente, ahora sí, gracias por todo, un saludo aquí un montón, cuídense, chao, los espero hoy, a las 22 horas, en Facebook. Gracias por ver el video.